En internet he visto más de una página de matemáticas citar este texto. No es necesario pausar para leerlo, ya lo voy a explicar en el vídeo. Este es el primer capítulo del libro Calculus Made Easy, el cálculo hecho fácil, escrito por Silvanus P. Thompson y publicado en 1910. Y mucha gente comenta que así se hace una introducción al cálculo. ¿Y saben qué opino de eso? ¡Que tienen toda la maldita razón! Así que le dediqué este vídeo a ese capítulo, traducido al español y con animaciones y comentarios extra. ¡Empecemos! El terror preliminar que impide a gran parte de los universitarios siquiera intentar aprender a calcular, se puede abolir de una vez por todas con solo indicar qué significan, en términos de sentido común, los dos símbolos principales usados en cálculo. Estos aterradores símbolos son, primero, D, que significa simplemente un pedacito de. Así, DX significa un pedacito de X. O de U significa un pedacito de U. Los matemáticos comunes y corrientes consideran más formal decir un elemento de, en vez de un pedacito de. ¡Cómo te dé la gana! Pero verás que estos pedacitos, o elementos, pueden considerarse infinitamente pequeños. El símbolo D lo introdujo Leibniz. Y de hecho, la notación DI sobre DX para la derivada se llama notación de Leibniz. La D significa diferencial, o sea, una diferencia muy pequeña. Es similar a la letra griega delta, que representa una diferencia. ¿Recuerdas que en física una duración, un intervalo de tiempo T, se escribe delta T? Pues delta T es una diferencia entre un tiempo final y un tiempo inicial. Pero si esta duración es muy pequeña, no usamos una delta mayúscula, sino una D minúscula. DT es un pedacito, o diferencial DT. Una duración de tiempo muy pequeña. Un instante. Hablemos del otro símbolo, que no es más que una S larga, y le puedes decir, si quieres, la suma de. Esta notación también es de Leibniz. Es una S larga que antiguamente se usaba en tipografía, y literalmente significa suma, que se escribía así. Así, SD de X significa la suma de todos los pedacitos de X. O SD de T significa la suma de todos los pedacitos de T. Los matemáticos comunes y corrientes llaman a este símbolo la integral D. Ahora cualquier tonto... Sí, sí, fuera de contexto suena terrible, pero no dice tontos en un tono despectivo. En este libro, Thompson se llama a sí mismo un estúpido que tuvo que reaprender el cálculo, quitando sus típicas dificultades para entender su esencia. Y plantea que si él pudo hacerlo, nosotros también. El lema del libro es, lo que un tonto puede aprender, otro también. Ahora cualquier tonto puede ver que si X se considera hecho de un montón de pedacitos, cada uno llamado DX. Si los agregas todos, opines la suma de todos los DX, que es lo mismo que el total DX. La palabra integral simplemente significa el total. Si piensas en la duración de tiempo de una hora, puedes, si quieres, pensar que está partida entre 1.600 pedacitos llamado segundos. El total de los 3.600 pedacitos agregados hace una hora. La suma de todos los pedacitos o diferenciales hace un pedazo o diferencia más grande. No es necesario que entiendas esto ahora, pero en el fondo eso es la regla de Barrow. Cuando veas una expresión que empiece con este aterrador símbolo, de ahora en adelante sabrás que está puesto ahí simplemente para darte instrucciones de que ahora debes realizar la operación, si puedes, de agregar el total de los pedacitos indicados por los símbolos que siguen. Eso es todo. Si quieren ver más del libro, se encuentra bajo dominio público, y lo pueden descargar desde la página del proyecto Gutenberg, quienes transcribieron el libro en látex. Hubo un intento de traducirlo al español, pero la última actividad fue en 2012, hace 12 años. Así que si les interesa, puedo seguir traduciendo los demás capítulos y dedicarles más videos. Dejen sus opiniones en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta pronto.